Después del estreno de Terror of Mecha Godzilla muchas ideas fueron propuestas. Por ejemplo en una Godzilla lucharía contra un robot gigante. Y una bastante extraña que se convirtió en un libro llamada Un Godzilla en el espacio. Pero nunca hubo un final satisfecho para la franquicia. Y por otro lado tenemos a Steve Miner. Un fan de Godzilla planeaba hacer un remake de Godzilla para 1983. Llamado Godzilla King of the Monsters 3D. Miner tenía el plan de hacer que el ridículo y estúpido de Godzilla interpretado por una botarga. Se usaría un animatrónico y una pequeña marioneta stop motion. Y la trama traería de nuevo al serio Godzilla que alguna vez fue. Godzilla 1983 debido a su gran presupuesto no duró mucho y fue cancelada. Mientras tanto Toho. Estaba planeando el regreso de Godzilla dos años antes que Miner. En 1980 Tomoyuki Tanaka propuso una película de renacimiento para la franquicia de Godzilla. Titulada Resurrection of Godzilla. Si bien Tanaka sintió que la historia que él y Murao crearon encarnaba gran parte de lo que él quería para la próxima película de Godzilla. Se sometió a revisiones durante los siguientes años. El primero ya lo analice. Así que les dejo en la descripción la historia del primer borrador. Y vamos de una vez con el otro, donde se da una lucha entre Godzilla y un Keju llamado Bacan. Un incidente ocurre sin previo aviso. En el momento de la erupción del monte Otake, un pilar rojo brillante sale de la boca de un volcán, seguido del sonido de un rugido. Por otro lado una criatura mística similar a un mono llamada Enjin Reiju. Y además a un distancia de 50 metros del lago, aparece otro monstruo. Este en forma de reptil llamada Mizu Reiju, la bestia dios del agua. Y finalmente hace su presencia el monstruo, Doragón Reiju. La bestia dios dragón según la leyenda, las tres bestias diferentes son en realidad encarnaciones de un solo Keju llamado Bacan. Mientras tanto, un carguero arroja ilegalmente desechos nucleares. Hasta que queda atrapado en un remolino, hundiendo el barco. Varios miembros de la tripulación sobreviven y logran refugiarse en una extraña cueva ubicada en una isla vecina. Desafortunadamente para ellos, la mayoría de los hombres mueren a causa de plantas carnívoras y garrapatas enormes. Un único superviviente logra escapar y contar la historia a los isleños locales. Los isleños creen que lo que la tripulación encontró no fue una cueva en absoluto, sino parte del cuerpo de Godzilla. Por otro lado un científico llamado Inamura es amenazado por un grupo de hombres por uno de sus inventos. El Rey Canium. Y es llevado a la fuerza a un submarino. Cuando de pronto Godzilla emerge del océano. Se observa que Godzilla había estado consumiendo los desechos nucleares vertidos ilegalmente, dándole fuerza. Mientras tanto, en los Alpes. Lanzan un ataque contra la bestia diosa Mono. Todo tipo de armamento a la criatura. La bestia dios Mono se retira. Lo que hace que la montaña se derrumbe. Entonces, de repente, la bestia dios dragón emerge de debajo de la montaña. Aviones persiguen a la bestia dios dragón con aviones. Los Jets hieren a la bestia, pero son destruidos durante el enfrentamiento. La bestia dios dragón herida se estrella contra el océano. Después del fracaso de las armas ahora se planea usar superarmas que han estado desarrollando. Primero se envía al Giannobus que está equipado con un brazo capaz de capturar submarinos. Flying Angel, una nave especializada capaz de despegar y aterrizar en vertical. Y el Super VL, un vehículo que tiene una excelente movilidad bajo el agua y puede disparar cientos de tiros por minuto. A las superarmas se une una flota de submarinos y cruceros de batalla buscando a la bestia dios del agua. El Kaiju finalmente es descubierto y es atacado y le cortan uno de sus brazos. Sin embargo, la victoria es de corta duración, ya que un maremoto destruye la flota cuando llega a Godzilla. La bestia dios del agua salta del agua en Godzilla, transformándose en la bestia dios dragón. Godzilla derrota rápidamente a la criatura disparándola con un rayo atómico. Haciendo que la bestia dios dragón caiga al mar. Cambia de nuevo a la bestia dios del agua, y luego una vez más a la bestia dios dragón. Durante la batalla una de las superarmas voladoras es destruida. La bestia dios dragón aterriza en la cima de una montaña. T se transforma en la bestia dios mono. La criatura continúa atacando a Godzilla, esta vez agarrando rocas de la montaña y arrojándolas a Godzilla. Después de varios golpes directos, el desgastado Godzilla se derrumba en el agua, y la bestia diosa mono desaparece triunfalmente en las montañas. Finalmente, Godzilla sale del agua y se arrastra en dirección a la planta de energía nuclear de Kanto. Al llegar a la planta de energía, Godzilla ataca el edificio del reactor, provocando que se filtra radiactividad. El monstruo luego baja su cabeza hacia las ruinas de la instalación. Godzilla absorbe rápidamente la energía, se revitaliza por completo y luego se dirige hacia el monte Fuji en busca de la bestia dios mono. Al encontrar a la criatura, Godzilla la ataca, y con energía renovada rápidamente domina a la criatura. El mono cambia a la bestia dios dragón. Continúa su ataque a Godzilla. Godzilla explota ambas alas del monstruo y lo envía cayendo al mar en agonía. De repente, la criatura comienza un tipo diferente de transformación. Desde el pecho de la bestia dios dragón, las manos, los pies y la cara palmeados de la bestia dios del agua comienzan a formarse, luego los brazos, las piernas y la cara de la bestia dios mono también toman forma en el cuerpo de la bestia dios dragón. La verdadera forma de la bestia se reprimera vez. Demon Best Vakan. Una monstruosa criatura alta que junta las habilidades del dios mono. El dios dragón y el dios del agua. En pocas palabras un tótem viviente, pero en esta forma, Vakan no puede transformarse y, como resultado, ya no puede curarse a sí mismo. Vakan es finalmente vencido por Godzilla, y Vakan muere en el mar habiendo agotado todo su poder. Godzilla decide desaparecer en el océano. Cuando Godzilla reaparece, se teme que la próxima vez que Godzilla ataque a Tokio. Con sus super armas destruidas, no tienen más remedio que pedirle al Dr. Inamura que use su Reikan y un contra Godzilla. Inamura se niega afirmando que su potencial como arma supera al de Godzilla. Después Godzilla ataca y su hija casi muere y cambia de parecer. El arma Reikan y un se prepara y se coloca una trampa de combustible radiactivo. Con satélites militares en espera para llevar a cabo la estrategia. El arma no funciona pero Godzilla llega. El arma finalmente funciona y el Dr. Inamura activa el dispositivo Reikan y un antes de que Godzilla pueda escapar, y el monstruo es envuelto por una llama cuando comienza la fusión nuclear dentro de su cuerpo, volviéndolo incandescente. La bestia cae al mar mientras su cuerpo se quema. Varios meses después, el cuerpo de Godzilla flota en tierra hacia la costa oeste de los Estados Unidos, y llega a una planta de energía nuclear. Poco después de llegar a la orilla, los ojos de Godzilla se abren y suelta un rugido que hace temblar la tierra. Mientras exista la energía nuclear, Godzilla también. Curiosidades. No existe ninguna ilustración de producción de Bakkan. Los dibujos fueron realizados después y aparecieron en libros o revistas oficiales. Pero técnicamente son el diseño de Bakkan del guión. Esta es más mi opinión. Pero Bakkan siempre tiene la apariencia de los dos monstruos. Pero las habilidades se revelan cuando se transforma en Demon Best Bakkan. Y desafortunadamente, a pesar de los aspectos únicos del monstruo, y sus diseños originales. Él fue el principal factor que contribuyó a que los costos de producción fueran demasiado altos, lo que tojó el mino a Bakkan. Aunque esto fue descartado. Ideichi Nagara terminó escribiendo el guión que se usó para la película completa y muchos elementos de Resurrection of Godzilla fueron transferidos. Junto al proyecto norteamericano canceló. Llamado. Godzilla, King of the Monsters 3D. Finalmente la producción de Godzilla 1984 comenzó. Antes del cancelamiento de la película estadounidense. Esta película sería de consumo estrictamente doméstico que se estrenaría junto con la película de Miner. En un esfuerzo de eliminar la representación más heroica y antropomórfica de Godzilla en películas anteriores. Que dieron lugar a un tipo de estancamiento y hacer pensar que Godzilla es una franquicia infantil. Tanaka insistió en hacer que fuera una secuela película original de 1954. Debido a que tenía que ser lo más parecido al Godzilla original, se planeó nuevamente. Sus colmillos y orejas reaparecieron. Y el rostro tenía que ser de forma similar y amenazante. Los efectos especiales en el regreso de Godzilla fueron manejados por Teruyoshi Nakano. Este era su favorito personal de todas las películas de Godzilla para las que dirigió estos mismos. Una gran parte del presupuesto de la película se destinó solo para el equipo de Nakano para los efectos especiales. Solo las miniaturas aumentaron el presupuesto original de la película. Teruyoshi Nakano intentó mostrar tantos detalles pequeños y realistas como pudiera dentro de la película. Tanaka decidió también aumentar la altura aparente de Godzilla de 50 metros a 80 metros. Ahora que Godzilla no se vea empequeñecido por los edificios. Ahora si hablemos del propio monstruo. El diseño como ya dije. Se le dieron características como más orejas y una aparición atemorizante que se perdió con el tiempo. Y este aspecto le daban un diseño entristestecido. Con los ojos caídos y por supuesto realmente serio. La construcción del traje tomó dos meses y consistió en crear por separado moldes de partes del cuerpo conuretano en una estatua prefabricada de tamaño natural del diseño final. Yasumaru quien es un fabricante de trajes se hizo cargo personalmente de todas las fases de la confección del traje. A diferencia de las producciones anteriores en las que las diferentes etapas de la producción del traje eran manejadas por diferentes artesanos. Y debido a esto y otros factores este se hizo enorme y super pesado. El traje fue hecho para alguien pero este lo rechazó y Kenpachi o Satsuma uso este traje. Debido a que el traje de 110 kilogramos no estaba construido según sus medidas, Satsuma tuvo dificultades para desempeñarse, pudiendo durar solo 10 minutos en él. El actor temió por su vida en muchas ocasiones. Por el sistema de tubos neumáticos y electrónicos dentro del traje que controlaban los ojos y la boca. Tojo inspirándose en la publicidad que rodea el alto modelo de King Kong de 40 pies de vino de la Aurentis S que fue en su momento le dio luz verde a un animatrónico. Se gastaron alrededor de 475,000 de yenes al construir el kibot. A pesar de solo aparecer en la película para primeros planos de Godzilla y que su rostro era muy diferente al del traje de Godzilla. El robot funcionaba con sistemas hidráulicos. De una forma similar al de King Kong. Pero este era funcional. Pero eso si su tamaño era muy grande. Se pensó que esta máquina sería utilizada en el 70% de escenas. Pero pronto se le vería un nuevo uso. Posiblemente este sería el modelo más grande con el que se representó a Godzilla hasta ahora. Un pie gigante. Su tamaño está basado en el de Godzilla en la película. Este pie colosal solo se ve en escenas en Tokio. En el siguiente video veremos como le fue a la película. Su publicidad y su versión norteamericana. Su publicidad y su versión norteamericana. Suceded海, su director. Su publicidad y suei. Sucierre.